Estamos aquí hoy en el municipio de Piojó, hoy con el padre Pacó del párroco de Piojó, acabamos de celebrar la misa fantástica, hermosa, donde hemos rezado por esta comunidad, hemos rezado por sus difuntos, hemos bendecido a Dios en medio de la precariedad, del dolor y del sufrimiento. Y ahora vamos a entregar a estos hermanos lo que es fruto de la generosidad de muchas personas, de muchos fieles que en las parroquias han llevado sus detalles en Pastoral Social y del Banco de Alimentos. Vamos a entregar también hoy aquí 100 mercados y otros utensilios más que los hermanos Gutiérrez, del punto múltiple, han donado para esta comunidad aquí en Piojó. De tal manera que muchas gracias a todos los benefactores, los que también han consignado en las cuentas de la Arquidiócese de Barranquilla y de Pastoral Social para este propósito de ayudar a los más necesitados. La Virgen les acompaña y el Señor les bendiga. Amén. Que le dio una palabra, una iglesia, un sentido de hermandad, caminemos juntos hacia la esperanza. Somos discípulos, misioneros, hablaremos de tu amor, la misión es de tu amor. El tiempo de unidad ha llegado, caminemos juntos de la mano. Una palabra, una iglesia, un sentido de hermandad,